Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban Eso era mostrío Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás vivió Un día en el camino Que cruzaban nuestras horas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban Eso era mostrío Un día en el camino Que cruzaban Dos almas Dos almas Surgió una sombra de odio Que nos separó Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Ni cerca ni distante podremos ya vivir